La palabra de Dios dice, cuando hay dos o más que olviden su nombre, ahí está el para les decirnos. Así es que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a poner en actitud de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria y te damos honra, porque tú nos ha permitido estar aquí en esta tarde. Señor, gracias por la trayectoria de este maravilloso club, de esta familia. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado hasta aquí y seguirás con nosotros. Te pedimos, Dios, que tomes dominio y control de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Cómo están? ¡Den un aplauso al Señor! Muy buenas tardes a todos. Y antes de continuar o decir algunas palabras más, quiero darle primeramente la gracia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el cual hoy estamos otro año más de pies y de vida y continuando con el legado arduo que hemos tomado de mano familiarmente para construir valores, principios, los cuales se han perdido. Y hoy estamos aquí para forjar y para construir buenos seres humanos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ese es el Club Deportivo y Cultural Payero, entidad de 58 años, fundado el día 7 de septiembre del año 1965. Y hoy, después de la guerra, estamos aquí haciéndole guerra a todos los vicios, drogas, todo lo que viene contra la familia, lo que se levanta contra la juventud, lo que se levanta contra la niñez y todos aquellos mal principios y malos valores que han querido matar y destruir la familia y destruir la niñez y la juventud. Hoy el Club Deportivo y Cultural Payero se sigue forzando y sigue dando lo mejor de cada uno de los integrantes. Pido un fuerte aplauso para mi equipo de trabajo, los entrenadores, directivos, un fuerte aplauso para ellos porque sin ellos no podemos hacerlo, no podemos estar aquí. sin ellos no podemos lograr lo que hoy estamos haciendo otro año más en este lugar. Y quiero darle la gracia porque sin ellos por igual, aparte del Señor, aparte de los directivos, entrenadores, que día a día, noche tras noche, trabajan con ustedes para que ustedes estén haciendo deporte, estando fuera de los lugares contaminados y de vicios y corrupciones. Hoy estamos aquí nueva vez y yo quiero aprovechar este momento para darle la gracia a nuestro principal padrino, a nuestro principal soporte humano y quiero que todos den un fuerte aplauso a propagar en la mano doña Rosa Bonetti y la señora Olga García. Un fuerte aplauso a ella, un fuerte aplauso a ella, por favor, a propagar y quiero darle la gracia también a esa persona que gracias a ellos hoy podemos estar aquí, a nuestro regidor y amigo y hermano, cual tiene compromiso con su club payero porque es padrino nuestro y el club payero lo tiene a él como nuestro hombre de confianza, hombre que siempre está de la mano con nosotros y le pido un fuerte aplauso para nuestro regidor, el Señor Félix Perdón, un aplauso para él. En breve él viene, está por ahí cerca, nuestro diputado y nuestro amigo, hombre de Dios, que está en ese lugar para detener todos esos antivalores escondidos, sutiles, que quieren levantar leyes contra ustedes, los que estudian en la educación, en los colegios, contra la familia y él está ahí como una atalaya, haciéndole frente a esos códigos malvados, que quieren levantarse contra la familia, que quieren levantarse contra toda la juventud y los niños. Nuestro amigo y hermano diputado, el Señor Ogando, un aplauso para él, por favor. Licenciado Ogando, gracias, licenciado Ogando por estar con nosotros. En representación del Señor, Luis Saltero Giminián, nuestro hermano Cruz Giminián va y se levanta, a favor, levántese, nuestro hermano que viene en representación del Señor Luis Saltero Giminián, un fuerte aplauso para el hijo y nuestro hermano Luis Antonio Giminián. Damos las gracias a las demás personas de propaganda, nuestro hermano chino que va como diputado, se congrega en nuestra congregación, nuestro hermano Porfirio Nuño, un fuerte aplauso para él. Y quiero dar la gracia y quiero presentarlo, aunque él fue el que dio la exhortación deportiva. Como Club Payero y como entidad deportiva de 58 años, el Club Deportivo y Cultural Payero y en mi persona ha entendido que esta persona de nombre, Lenei, que ha decidido ir al frente de tomar la alcaldía, pero no porque vea tomar la alcaldía, porque todos lo conocen por recoger basura, por ordenar la ciudad, sino que como Club Payero y como persona he entendido que es una persona que, él no lo dijo aquí, él debió decirlo, él debió decirlo porque le tocó la exhortación deportiva. Lenei Cabrera es deportista, jugó pelota, era tercera base, si mal no indagué. Es un hombre deportista y desde ese lugar nosotros hemos entendido que queremos apoyarlo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que le pongan atención al deporte, le pongan atención al Club Payero también, ¿verdad que sí? Al Club Payero, ¿verdad que sí? Entonces por eso el Club Payero hoy ha decidido apoyar al señor Lenei Cabrera. Mi persona lo pone en representación de ustedes, ante ustedes, para decirle que por ser un hombre deportista, por ser un hombre de familia, he decidido darle la mano y decirle a don Lenei Cabrera que cuente con mi persona y que cuente con el Club Payero. Si no falla, el señor y todo este grupo, más otros que no están aquí, le van a juzgar a él, ¿verdad que sí? Pero es un hombre de familia, un hombre deportista, sé que nos va a dar al frente para ayudarnos en todo lo que el deporte merece de esta ciudad. Denle un fuerte aplauso a cada uno de ellos que hoy están en la mesa. Y como yo sé que ustedes están aquí, por algo que vamos a comenzar ahora mismo. Giselle, ¿dónde está la fanfarea, Giselle? Y la fanfarea, hasta me voy a quitar la gafa. ¿Cuántos quieren premio hoy? ¿Cuáles quieren su premio hoy? No, no, por ahí no hay bulla. Hay la bulla. En este momento. Así que un buen aplauso para todos los más valiosos y más destacados. Este torneo tiene el número 57, ahora estamos ahí en 58. Así que por aquí va a venir el director de deporte, Domingo Guerrero, y el director de deporte, Roberto López, juntamente de la mano el señor Ortiz. Gracias por aquí conmigo, venga rápido. Dominó y béisbol hasta los 18 años. Hoy vamos a premiar nuestra entidad deportiva. Y yo quiero que de un grito tan duro que se escuche allá en lo más lejos del cielo. ¡Acontérense! Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí esta tarde y poder celebrar la premiación de este torneo donde premiamos el esfuerzo y el trabajo que han realizado todos ustedes en cada una de las disciplinas deportivas. Para Propagaz es un orgullo poder apoyar estas actividades que promueven el desarrollo de la juventud de una forma sana, recreativa y sobre todo con la fe y la bendición de Dios. Felicidades a todos y estamos orgullosos de estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Cuánta alegría! Hoy estamos aquí en la premiación número 57. Este Club Payero, que encabeza nuestro amigo Eugenio Payero, tiene ya 58 años. Y de esos 58 años, 57 tiene ya haciendo este tipo de torneo. Aquí es todas las categorías y todas las disciplinas. ¿Correcto, Eugenio? Bueno, felicito de antemano a los ganadores. Los felicito a ustedes por participar en este evento deportivo, porque así se construye una juventud sana y así se construye una patria sana. Porque esos niños que están ahí serán el soporte en el futuro inmediato de la sociedad dominicana. Muchas felicidades a todos ustedes por participar y muchas felicidades a los que van a ganar o a los que ya ganaron. Gracias. Buenas tardes a todos los padres de esta gran vida y a todos los niños que comparten con Eugenio esta gran disciplina. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¿Se impuesto a seguir echando el pleito? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! Decía Eugenio. Decía Eugenio que siempre estamos dispuestos. Por eso les pregunté a ustedes si estaban en con la cita de un pleito. Nosotros también estamos dispuestos a seguir echando el pleito por el Club Bandero. Un compromiso que hemos subido desde el año 2001. Tenemos 22 años, no portando, sino dándole cariño al Club Bandero. En todas sus actividades. Un esfuerzo, un esfuerzo que hemos asumido desde mucho tiempo antes. Ustedes están oyendo que estamos celebrando hoy 57 años. Y yo creo, yo creo que dice una cosa que debemos celebrar hoy en grande. Son 57 años todas las generaciones de jóvenes que se han incorporado en esta lucha. Yo creo que es saludable. Hoy, en estos 57 años, me acordaba a un canobre, a don Miguel Patiero, fundador de este club. Por mi cara, yo recuerdo cuando todavía se empezaron a poner el primer club, para hacerle la institución. Pero quiero que ustedes sepan que el club no cayó en manos vacías. El club cayó en grandes jóvenes como Eugenio, su esposa Yalaira, el tío Domingo, que es un gran ser humano. Y todos los entrenadores que nos parten con ustedes, esta actúa tarea de formar jóvenes y agregar jóvenes el propicio. Y yo quiero que es una tarea de todos los padres que están aquí. Nosotros, desde la tribuna política, tratando de aportar nuestro camino de arena. Seguir apoyando esta institución. Muchísimas gracias. Yo creo que ustedes sepan que más que un reconocimiento, más que un reconocimiento, esta placa, además, es muy digno a nosotros seguir aportando a la buena causa de esta sociedad. Y específicamente, de nuestra querida circunstancia número 2, y nuestro barrio de Tío Domingo. Muchísimas gracias a ellos. Muchísimas gracias al club cayó. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así mismo Y así mismo Mucha calzoni ni nuestra del Dari Mucha velocidad sin Ferrari Ando de calcería sin que me desafuare Quiero ser más everybody La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Reconoce a la licenciada Olga García La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Club Deportivo y Cultural Ballero, fundado el 7 de septiembre del 15, 1965, próximamente estamos arribando a nuestro sitio. Foto para la historia, licenciado Eugenio Ballero, la licenciada Olga. Juanante pido un fuerte aplauso para todas las niñas de Bolívar, un aplauso para ella. Vamos a reconocerla con ese fuerte aplauso. Con un fuerte aplauso, ahora mismo, un fuerte aplauso, a Don Belén Perlomo. Queremos ver a los 100 hombres. Los hombres han seguido con la aplicación, la domanda y la calabacaleta. Dice aquí. Cuando el momento de la foto, Club Deportivo y Cultural Ballero, reconoce a un delante, Félix Perlomo. Mesa de honor. La mapa de recuerdos permanente en la mente y en el corazón de cada una de estas chicas. Inmediatamente después de la foto, se reposan los micrófonos. Ahí está el fútbol para la historia. El presidente de la entidad, licenciado Eugenio Ballero, y nuestro rector, Félix Perlomo. Los niños, los grabadores. Con risas mías, desactivación y alegría. Aquí todos somos ganadores. Aquí todos somos ganadores. ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Para Dios! ¡Un gran aplauso!